A veces, las plantas crecen demasiado en comparación con la maceta. Replantarlas en macetas más grandes les da más espacio donde crecer y florecer. Escoja una maceta que sea al menos entre una y dos pulgadas más ancha que la anterior. Ponca entre dos y tres pulgadas de tierra de alta calidad en la nueva maceta. Saque la planta de su pote y afloje las raíces para que crezcan más fácilmente en la nueva tierra. Coloque la planta en la maceta y con una paleta ponga más tierra alrededor de la planta. Vierta bastante agua para saturar la planta y las raíces. Su planta florecerá en una maceta más grande que le permita crecer. Haz más ahorrando. Ese es el poder de Down Depot. Aquí puede encontrar una lista recordatoria de las herramientas y materiales que necesitará para realizar este proyecto. Con esto. Gracias por ver el video.